¿Qué onda? Yo soy Mayra Aguilar, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a hacer un video de maquillaje muy muy padre. Tengo a mi invitada estrella, es mi frutia hermana. ¿Cuál es tu nombre, frutia hermana? Leslie. Es mi hermanita Leslie. A lo mejor ya la han visto en otros videos y las van a seguir viendo en otros videos. Bueno, el día de hoy voy a hacer un maquillaje muy muy padre. De hecho voy a hacer este maquillaje que traigo yo, una réplica. Pero la única diferencia es que yo no me puse polvo traslúcido. Sí, ya que una seguidora, una frutifans que se llama Carlita Juárez, saludito Carlita Juárez, nos pidió o nos comentó, nos dio su opinión que podíamos utilizar polvo traslúcido en los maquillajes. Y pues lo voy a empezar a utilizar como un frutia amigo, vamos a ver la diferencia. Si queda mejor con polvo traslúcido o si no, ¿verdad? Entonces como pueden ver yo no tengo polvo traslúcido. Y vamos a hacer este mismo maquillaje que yo traigo para mi hermana, pero con polvo traslúcido. Así es que no se vayan, quédense bien de estar. Ok, frutia amigas o frutia amigos también, ¿verdad? Vamos a empezar con la cejita, ¿verdad? Peinamos. Se arma el contorno. Rellenamos y peinamos. Que se vea muy natural, ya saben. Vamos con la otra cejita. Bueno, frutia amigos, pues ya tenemos aquí nuestra cejita. Ahora vamos con las sombritas. Ponemos corrector en los párpados. Corrector claro. Para que se adhieran mejor nuestras sombras. Bueno, pues ya tenemos nuestro corrector. Yo utilicé una tornadrina que viene siendo esta. Para hacer nuestra primera sombra. Cuidamos mucho nuestro arquito. Miren. Para que no nos pasemos. Y si no, no se preocupen. Ya saben que existe la toallita mágica. Mira, esta es nuestra primera sombra. ¿Ven? Que es la que yo tengo hasta abajo. Después, yo utilicé una sombra. El tono chocolate. Que viene siendo esto. Una cafecita oscura que ustedes tengan. Es la que va a ir en la parte del medio. Miren. Pues vamos a utilizar este tono amarillito. Que es el que yo tengo hasta abajo. Solamente va en esta parte. Y son los principales tonos que utilizo. Fertibanda. Miren. Que hermoso se ve en la combinación. Como el sistema solar. Pues sigue el delineador. Desde la puntita del ojo. Orillita. Hacia la ceja. Y hacemos un triangulito. Vamos a enchinar las pestañas. Y enchilamos las pestañitas. Y le ponemos el rimel. Freti amigas. Pues ya. Llegamos aquí bien. Le pusimos bastantito rimel. Para no utilizar pestañitas. Justizas. Solamente pusimos bastantito rimel. Miren. Ahora vamos con la base. Freti amigas. Pues ahora vamos con el corrector. Oscuros. Difuminamos. Freti amigas. Miren. Freti amigas. Yo utilicé. Freti amigas. Esta sombra. El líquido. Que se ve aquí abajo. Para que nos dé una iluminación. Muy padre. Miren. Puede ser con la misma brochita. Miren. Miren la diferencia. Entonces a colocar el polvo traslucido. Se supone que el polvo traslucido. Nos va a sellar todos los productos que utilizamos en crema. Y nos va a dar mejor iluminación. Freti amigas. Entonces pues ya pusimos, sellamos nuestro maquillaje con nuestro polvo traslucido. Y hasta ahorita sí estamos viendo mucho la diferencia. Vamos a terminar el maquillaje para ver qué tal. Vamos a poner el bronceadito. Color cobre, ya saben. Vamos a poner el rubor. Utilizamos un duraznito. Nada más para dar unos toquecitos rosaditos en las chapitas. Y vamos a poner el delineador en nuestras pestañas inferiores. Freti amigas. Pues ahora vamos con el iluminador. Color prata. Unos toquecitos. Vamos. 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 Ahora sí, este labial color rojo pasión. Freti amigas, fruti amigos. Pues ya terminamos. Ese es el resultado de nuestro maquillaje. Ok, ¿sí ven la diferencia? ¿Tú notas alguna diferencia, Leslie? Sí. A ver, dinos cuál es la diferencia de tu maquillaje al mío. Tan solo el hecho de que no se ve tan grasoso y tan solo por ser polvo traslucido te hace que no se agriete y te dure más el maquillaje. ¿Cómo ven, fruti amigos? La diferencia que nosotros encontramos, en primer lugar, así lo que yo veo simplemente es el brillo. El brillo, porque otros polvos, aunque yo me eche polvo, pues no cubre tanto como el polvo traslúcido. Te compacta el maquillaje, miren, te perfila. Los perfiles, Leslie, perfil griego. En la otra, así muy bien. Fijen cómo se compacta. Notas que te suba menos la cara y te ves más iluminada, ¿verdad, Leslie? ¿Se gustó tu maquillaje? Sí, me gustó mucho. Este peinado es el que hice en uno de mis videos de tres peinados súper fáciles, que si no los has visto, te dejo aquí el link para que lo cheques. Son tres peinados súper fáciles. Y también, miren, se pone mi cabello largo. Queda muy cortito. ¿El otro lado, Leslie? ¿No de la noche? Está súper sencillo, ¿verdad, Leslie? Sí. Bueno, Fruity, amigos, pues es todo por este video. Espero les haya gustado. Un saludo. Un saludito a Carla Juárez. Gracias. Desde hoy en adelante voy a hacer polvo traslúcido en mis maquillajes. Aquí se vale darnos tips, ¿eh? De críticas constructivas, ya saben. Pues muchas gracias, Fruity Banda. Espero les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó, den manita arriba. Suscríbanse. Toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis próximos videos. Y nos estamos viendo. ¿Cómo se dice, Leslie? Bye-bye. Bye-bye.